...parte ideal, y descubrieron un mes... Newton Satélite reparado. Pueden reanudarse las transmisiones. Todo en orden. Extraordinario, fantástico. Imaginaos, niños. Ese astronauta está flotando en el espacio a miles de kilómetros... ...por encima de nuestras cabezas. Gracias a ese satélite podemos ver y escuchar acontecimientos... ...y a las personas de todo el planeta. Y además... Diga. Sí, que llama desde Sydney, Australia. ¿Que desea hablar con quién? ¿La pastelería Softdug? No, no, no es aquí. No tengo pasteles de chocolate. Ni tampoco bollos. Le aconsejo que compruebe el número. Es que esto parece una pastelería. Es extraordinario. Acabo de recibir una llamada desde Australia... ...mediante un satélite repetidor. Menudo progreso. Y todo esto gracias a genios que nos han permitido comprender nuestro universo... ...y conquistar el espacio. Todo eso para equivocarse de número. El espacio. El universo es tan enorme. Es tan misterioso. Díganos, maestro. ¿Cómo aprendimos a conocerlo mejor? Sí, cuéntenoslo. ¿Recordáis a Galileo? Galileo había demostrado que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. El mismo año de su muerte nació Isaac Newton, uno de los mayores inventores de todos los tiempos. Maestro, usted es el más grande de los estudiosos. ¿Lo sabe todo? Sí, es cierto que sé muchas cosas. Las aprendí, pero otros hombres las inventaron a lo largo de los siglos. Solo debéis esperar y ver. Aprender es algo apasionante. ¡Apasionante! Pero Isaac Newton fue un verdadero inventor. Incluso cuando solo era un niño pequeño. Así que mirad y comprenderéis. ¡Isaac! ¿Dónde estás, Isaac? La madre de Newton pensaba que de mayor llegaría a ser un buen granjero. Pero al chico no le interesaban las ovejas. Tenía muchas otras cosas en la cabeza. El nivel desciende a intervalos regulares, así que podemos medir el tiempo. Ahora veamos. A ver, a ver, a ver. ¡Oye, Isaac! ¿Ya tienes otra de tus geniales ideas? ¿Te has caído en el agua? Voy a fabricar un reloj. ¿Un reloj? Nunca funcionará. ¡No me hagas reír! Nadie impide que te rías. Aquí está mi reloj. Son las tres en punto. Espera y verás. Si crees que no tengo nada mejor que hacer. ¡Va, voy ya! Isaac, ya son las cinco. ¿Dónde está el rebaño? Sí, es cierto. Mi reloj indica que son las cinco. Las ovejas, Isaac. Deben de estar por allí. Voy a buscarlas. Su reloj funciona de verdad. Es muy ingenioso. ¡Va, yo también podría haberlo hecho! ¡No es tan ingenioso! ¿Dónde están las ovejas? Las ovejas, no me he dado cuenta. Han debido de extraviarse. ¿Quieren saber dónde están las ovejas? Mira. Justo donde está la cometa. Isaac, Isaac. ¿Quieres llevar este saco al mercado, por favor? Ten cuidado. Pesa mucho. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah! 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 ¡Mi fantasma! ¡Mi fantasma! Vamos a ver quién... Isaac Newton, dígame, ¿en qué año se descubrió América? No estoy muy seguro, señor. En 1492, señor. Bien. En cuanto a usted, Newton debería aprenderse las lecciones en vez de ponerse a soñar detrás de su pupitre. Espera, y verás. No has debido hacer eso. Ah, eres una nena, seguro. Newton es bajito, pero sabe defenderse. Acaban de aprender que la fuerza de un choque es proporcional a la masa de los cuerpos y a la velocidad que llevan en el momento de la colisión. Supongo que tienes razón. Dígame el teorema de Pitágoras. Eh, pues el... el pi... este... pi... ¿Isaac Newton? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, señor. Jim Collins, el cuadrado de A más B es igual a... Bueno, A más B, yo... ¿Isaac Newton? Dos veces A más dos veces B es igual a dos veces A multiplicado por B. Señor Isaac Newton, ha sido usted admitido en el Trinity College de Cambridge. Es un raro honor para el hijo de un granjero, pero tendrá que trabajar para ganarse la vida. Sí, señor. No tengo hambre. Puedes comerte mis sobras. Enhorabuena, señor Newton. Es usted un matemático notable. Los demás solo se merecen los restos. En lo que usted respecta, señor, a mí sí que me queda algo para usted. En 1665, una terrible enfermedad, la peste negra, asoló Londres, que, por aquella época, era una de las mayores ciudades del mundo. Es mi hijo, mi único hijo. Mi marido, maldita plaga. Estamos pagando por nuestros pecados. Es un castigo de Dios. Oh, ¿qué va a ser de nosotros? ¡Alejaos! Estáis infectados con la plaga. Sois una amenaza para todos. ¡Alejaos! ¿A dónde vamos ahí? Podéis ir al campo, a los bosques. Es igual. ¡Estáis condenados! Amigos míos, la amenaza de la plaga es demasiado grande. El Trinity College va a cerrar hasta que se termine la epidemia. Recemos al señor. ¿A dónde irás tú? A la granja de mi madre. ¿Por qué no vienes a nuestro castillo? Hay espacio de sobra. Lo pasaremos en grande. No, no, gracias. Prefiero regresar a casa. Tengo unas cuantas ideas. Quiero reflexionar en paz. Durante aquel año la peste negra se cobraría 70.000 víctimas solo en Londres. Parece que ha estado lloviendo. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Me pregunto. ¡Qué bonito! ¿Qué es? Un prisma de cristal, hermanita. Cuando los rayos de la luz lo atraviesan, se refractan. ¿Refractan? Te lo voy a enseñar. Dime, ¿por qué haces un agujero? Ya lo verás. Creo que la luz del sol se compone de rayos de diferentes colores. Y que un prisma puede separarlos. Mira, los colores del arco iris. Ahora estoy seguro de que cada color es inseparable. Aquí tienes. Por encima de todo no te muevas. ¿Ves? Este rojo es un color puro. No se divide en colores diferentes. Ahora vamos a hacer otra cosa. Muy bien. Coloca el prisma aquí abajo. Espera. Ahora, si junto a estos colores, debería obtener de nuevo una luz blanca. Muy bien. ¡Oh! Dios mío, ¿qué te ocurre, Isaac? ¿Estás enfermo? ¿Por qué me preguntas eso? Mírate a ti mismo. Oh. Es la luz blanca dividiéndose en luces de colores. Isaac, siempre estás haciendo algo raro. ¡Qué aburrido! ¿Para qué sirve todo esto? Lo azul es azul y lo amarillo es amarillo. Si no te callas, no tardaré en verlo todo rojo. Son tan fascinantes estos descubrimientos de Newton y tan bonitos. Cada uno podemos hacer nuestro propio arcoiris. Isaac, mira esta manzana en la copa del árbol. Parece como si la luna estuviera pegada a la manzana. Todo lo que está privado de soporte debe caer. La manzana ha caído, pero la luna no se cae. ¿Por qué? Porque está allá arriba, en el cielo, junto a las estrellas. Esa no es la razón. Es porque está muy, muy lejos. No, no. Debe de haber otro motivo. Lo averiguarás, Isaac. Estoy segura de que lo averiguarás. Sí. La luna sí que se cae. De lo contrario, desaparecería en el infinito. Se cae hacia la Tierra indefinidamente, pero siempre a la misma distancia. El centro de la Tierra, que ha traído a la manzana hacia sí, está a 6.400 kilómetros de distancia, más o menos. La luna está a unos 380.000 kilómetros de distancia. Por lo tanto, debería tener una aceleración 3.600 veces mayor que la de la manzana. Si supiera la longitud exacta del radio de la Tierra. Sí, tiene que ser eso. Todos los cuerpos en una órbita se atraen entre sí en proporción a su masa y en una relación inversa con el cuadrado de su distancia. ¿Os dais cuenta, jovencitos, era la ley de la gravedad? ¿Qué significa eso? Como puedes ver, esto es un imán y atrae al hierro. Ahora observa atentamente. ¿Lo ves? El imán no atrae a los clavos. ¿Podéis decirme por qué? Porque está demasiado lejos. Precisamente. Ahora lo voy a acercar un poco. La ley de la gravedad es parecida a lo de los clavos y el imán. Cuanto más alejados estén los clavos del imán, más débil será la atracción que el último ejerza sobre ellos. ¿Entendido? Pero, ¿por qué no cae la luna sobre la Tierra? La Tierra es mucho, mucho más grande, así que tiene que ser muy, muy fuerte la atracción que ejerce sobre la luna. Muy buena pregunta. Para ser sincero, la luna sí que cae tal y como demostró Newton. Cae hacia la Tierra, pero otra fuerza la sujeta. Mira, la luna, al igual que esta pequeña canica, gira alrededor de mi mano que es la Tierra. La cuerda es como la gravedad atrae a la canica hacia la Tierra. La fuerza centrífuga del movimiento empuja a la canica hacia el exterior. Las fuerzas centrífuga y de gravedad se compensan. Así es como los planetas giran alrededor del Sol y la luna alrededor de la Tierra. Antes de Newton nadie se había planteado nunca que sin la fuerza centrífuga la luna caería sobre la Tierra. ¿Qué cosas? La luna cuelga de una cuerda para no caerse. Muy listo. Solo he utilizado la cuerda para ayudar a los zoquetes como tú a comprender. Eso es. Así es como giran todos los planetas alrededor del Sol. El sistema de Newton no funciona. Está pasado de moda. Ya os hemos dicho que la gravedad no necesita cuerdas, zoquetes. Fuego, 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 fuego. ¡Perdón! ¡Corro! ¡Hay fuego! ¡Agua! 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 ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Más de 10.000 casas quedarían reducidas a cenizas. Pasarían muchos años antes de que fuera reconstruida la ciudad. Pero con el final de la peste, el Trinity College abriría sus puertas una vez más. Entre otros inventos, Newton encontraría tiempo para descubrir el telescopio moderno. Con solo 27 años sería nombrado profesor de matemáticas en la famosa Universidad de Cambridge. Para entonces ya habría realizado casi todos sus principales descubrimientos. Por lo tanto, puedo decirles que nuestra Tierra no es una esfera perfecta, sino que está aplanada en los polos como una mandarina. Que la Luna atrae a la Tierra con la misma fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Además, cualquier fuerza ejercida por un cuerpo sobre otro cuerpo provoca una reacción igual y opuesta por parte del último. La velocidad de desplazamiento de un cuerpo... Ese es precisamente el principio que será aplicado unos pocos siglos más tarde a los reactores. Hay que ver. Es proporcional a la fuerza que le fue imprimida al principio. Una bala que haya sido lanzada podría seguir su curso indefinidamente si la fricción no la detuviera. Estoy seguro de que si dispusiéramos de un cañón suficientemente potente para lanzar un cuerpo al espacio a determinada altura y a cierta velocidad, el cuerpo no caería, sino que permanecería en órbita como la Luna. Ahí lo tenéis, ¿lo habéis oído? Esa es la teoría de la colocación de un satélite en órbita tres siglos por delante del tiempo. ¿No es asombroso? En la Luna el hombre se siente tan ligero, tan ligero que casi podría volar. ¿Y por qué se siente tan ligero? Porque se ha quedado más delgado. No había comida en la cápsula espacial. Porque la Luna es más pequeña y ligera que la Tierra. La fuerza de gravedad es más débil. Entonces, en un planeta más grande como Saturno, ¿podría ser cierto lo contrario? Imaginaos, Saturno es cien veces más grande que la Tierra. Allí nos sentiríamos mucho más pesados. ¡Cuidado, maestro! ¡Se va a hacer daño! Supongo que Newton debió de tener muchos admiradores después de descubrir tantas cosas extraordinarias. Pues no, no demasiados. Puede que os hayáis fijado en que ninguno de nuestros grandes inventores fue aceptado por sus contemporáneos sin amargas críticas. Newton guarda los resultados de su trabajo para sí mismo. Maestro, estas hojas contienen verdaderos monumentos del conocimiento. Es necesario que lo publique usted todo. Es usted joven y está lleno de entusiasmo, señor Halley. Eso está bien. Pero, por mi parte, me siento inseguro de todo. Mis cálculos son aproximados. Sin la longitud exacta del radio de la Tierra, nada es seguro, nada es preciso. Por Júpiter, un cometa. Vamos, Halley, no debe confundir los patos salvajes con los cometas. Pero, señor, ¿le aseguro? Un pequeño astrónomo como usted no puede afirmar que ha descubierto nada. Es un cometa. Es un cometa con su cola de polvo brillante. Así que mi buen amigo ha descubierto un cometa. Enhorabuena. Muy bien. Le felicito. Sí, maestro. Y su órbita corresponde precisamente con su ley universal de la gravedad. Es usted un genio, maestro. Debe publicar su trabajo. No sé cómo me ven los demás. Pero para mí, no soy más que un niño pequeño a la orilla de un océano desconocido. Maestro, no hay tiempo que perder. En la sociedad real, el señor Huck ha asegurado haber descubierto las leyes de la gravedad. ¿Se puede imaginar una cosa así? No, no queda tiempo. Yo le ayudaré. Sí, esta ley de la atracción universal, su mecanismo es sorprendente. Pero su física deja mucho que desear. Newton me ha robado mi hipótesis sobre la gravedad. No hay necesidad de enfadarse tanto, señor Huck. De todos modos, esa teoría es estúpida. Si fuera cierta, la gente estaría flotando por todas partes. ¿Qué opina mi colega el señor Leibniz? Newton ha plagiado mis trabajos sobre el cálculo infinitesimal. De todas formas, esa teoría de la gravedad es totalmente absurda. ¿Qué piensa usted, señor Higgins? Así es como le trataron los grandes estudiosos. ¿Huck? ¿Higgins? ¿Leibniz? ¿Y cómo reaccionó Newton? Newton, ah, como siempre, estaba lleno de ideas y se puso a explorar muchas áreas. La resistencia del aire, los proyectiles, impactos, la política, el péndulo, la propagación del sonido, el equilibrio de los líquidos. Mil y una cosas, eso os lo aseguro. Meteorología, teología, química, alquimia. ¿Qué piensa? No, 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 no. Isaac Newton, ha sido usted elegido presidente de la sociedad real. Recuerde que el protocolo es muy estricto. Ahora, adelante. No, 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 no. Le nombramos caballero de... Todo lo que nos enseñó Newton hace más de tres siglos sigue siendo cierto. Ha enriquecido considerablemente nuestro conocimiento y sus leyes del mecanismo universal dieron luz a la tecnología moderna. Todo eso empleando las matemáticas, una cierta forma de pensar, inteligencia. Nadie lo ha hecho mejor que él. Nadie desde entonces. Maestro, no se olvida de alguien. Sí, sí, desde luego. Einstein. Después llegaría Einstein. También él cambiaría el mundo dentro de su cabeza. Será una historia fascinante. Esperad. Y lo veréis. Lo veréis. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar Hoy su mirada está puesta en el espacio estelar Irán galaxias a las que también llegarán Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra Hoy como ayer con sus inventos sorprenderá Transformarán las utopías en realidad Los inventores Los inventores